¿Cuál es la mejor película de policías compañeros de todos los tiempos? ¿48 Horas? ¿Lethal Weapon? ¿Beverly Hills Cop? ¿Rush Hour? ¿The Nice Guys? En cuanto a historia y acción dramática, cualquiera de estos títulos merece una consideración seria. Pero cuando se trata de la química en pantalla y la relación natural entre dos estrellas en una película de policías compañeros, es difícil superar a Bad Boys, el debut como director del divisivo Michael Bay. Claro, Bay ha ganado una merecida reputación como un audaz y ruidoso director de videos musicales convertido en cineasta. Pero Bay merece al menos un poco de crédito por juntar a los talentos cómicos de Will Smith y Martin Lawrence como Mike Lowry y Marcus Burnett, dos agentes de narcóticos de Miami, inmensamente agradables que intercambian bromas chispeantes e ingeniosos diálogos cuya relación en pantalla impulsa el nivel del entretenimiento. De hecho, sin la energía cómica y el timing cómico mostrado por Smith y Lawrence, casi seguro no habría una cuarta película de Bad Boys saliendo este año. Pero escucha esto, ¿sabías que el título original era Bulletproof Hearts? ¿Concebido como un vehículo estelar para las estrellas de SNL, Dana Carvey y John Lovitz? ¿O sabías que Eddie Murphy y Wesley Snipes fueron considerados primero para interpretar sus roles? ¿Mejor aún, estás al tanto de que la mayor parte del diálogo fue improvisado por Smith y Lawrence debido a un guión problemático que Michael Bay detestaba rotundamente? Bueno, ¿estamos a punto de levantar el telón y detallar la historia de producción accidentada y averiguar en verdad? Dilo conmigo, ¿qué sucedió con esta película? En las primeras etapas de desarrollo, Bad Boys se titulaba originalmente Bulletproof Hearts. Los productores Jerry Bruckheimer y Don Simpson, o sea, no Don Simpson, sino que su nombre es Don, su apellido Simpson, pensaron que el material era adecuado para los exalumnos de SNL, Carvey y Lovitz, y buscaron emparejarlos para interpretar a los dos agentes de narcóticos Mike Lowry y Marcus Burnett. Simpson, el notoriamente desquiciado productor de Hollywood que murió de una sobredosis de cocaine en 1996, solo ocho meses después del lanzamiento de Bad Boys, organizó una reunión entre Carvey y Lovitz. Durante la reunión, Carvey estaba tan perturbado por el comportamiento salvaje de Simpson que rechazó el papel de Mike Lowry en el acto. Con Carvey fuera, Disney puso la película en espera. Una vez que Sony compró los derechos del guión por 3 millones de dólares, el estudio contrató a Michael Bay para dirigir. Como se mencionó, la producción de Bad Boys comenzó con la insatisfacción de Michael Bay con el guión. Bad Boys surgió de una historia de George Gatto, y el guión fue acreditado a Michael Barry, Jim Mulholland y Doug Richardson. Aunque Sony compró este guión por semejante cantidad de dinero, a Bay nunca le gustó la historia tan genérica y los diálogos tan aburridos que contenía. Si bien se reclutaron varios guionistas para reescribir el guión, incluidos David Milch, James Toback y otros, Colombia solo aceptó pagar 10 mil dólares por las reescrituras. Con una tarifa tan insignificante, finalmente insistieron en que sus dos estrellas reescribieran sus líneas e improvisaran el diálogo en el acto basándose en sus propias personalidades. Sin embargo, Smith y Lawrence no fueron las primeras opciones para interpretar a Mikey y Marcus. Antes de que Smith y Lawrence fueran elegidos, Eddie Murphy y Wesley Snipes fueron considerados para los papeles principales. Brockheimer y Simpson produjeron Beverly Hills Cop con Eddie Murphy, y Snipes estaba en medio de su exitosa racha de películas de acción de los 90. Curiosamente, Martin Lawrence mencionó a Snipes en la escena de apertura de Bad Boys al evocar al actor por su nombre y mencionar a Passenger 57. Una broma interna que se mantiene bien. Mientras tanto, Eddie Murphy y Wesley Snipes protagonizarían Dolomite Is My Name y Coming to America. Hey, hablando de Coming to America, Arsenio Hall también recibió la oferta del papel de Mike Lowry y afirmó que rechazarlo fue la decisión más estúpida de toda su carrera. Algunas versiones difieren sobre si se eligió primero a Smith o a Lawrence. B insiste en que eligió a Smith después de que Arsenio Hall se retirara, afirmando que reconoció el potencial de estrella de Smith en El Príncipe del Rap. Otros informes afirmaban que Sony ya estaba interesada en hacer una película de acción con Smith y Simpson, y Brockheimer convenció a Sony de contratar a Lawrence. Sin embargo, en la autobiografía de Smith, él acredita a Lawrence por convencerlo de protagonizar Bad Boys, lo que indica que Lawrence fue el primero de los dos protagonistas en ser elegido. Lawrence acredita a su hermana, a la de él, por sugerirle que trabajara con Smith. Lawrence también dijo a la revista GQ años después que Lawrence Fishburne rechazó el papel de Mike. Independientemente, también vale la pena señalar que Marisa Tomei fue considerada para interpretar a Julie Mudd antes de que se eligiera a Tía Leoni. Aunque se dice que Bad Boys tuvo un presupuesto estimado de 19 millones de dólares, Bay se contradice a sí mismo en los comentarios del DVD. Primero, Bay dice que el presupuesto era de 17 millones, pero luego afirma que solo tenía 9. La falta de fondos fue un problema constante durante la producción. En un momento, Bay pagó al estudio $25,000, una cuarta parte de su tarifa de dirección, para regrabar la escena de acción en el aeropuerto de Opa Locker. La fotografía principal de Bad Boys comenzó el 27 de junio de 1994 y duró hasta agosto. Aunque la historia se ambientaba originalmente en la ciudad de Nueva York, Bay optó por filmar en Miami. Las ubicaciones notables de Miami incluyen el Hotel Biltmore, el Tides en South Beach y el mencionado aeropuerto de Opa Locker. El rápido rodaje de dos meses tuvo que acomodar los ocupados horarios de Lawrence y Smith para sus populares programas de televisión. O sea, recuerda el papel estelar de Smith como El Príncipe del Rap duró del 90 al 96, mientras que la querida comedia Martin duró del 92 al 97. Las dos estrellas cómicas hicieron Bad Boys en medio de sus icónicas series de televisión, lo que hace que sus actuaciones como Mike y Marcus sean aún más impresionantes. La última temporada del Fresh Prince incluso hace referencia a Bad Boys. En el episodio I, Stank Horse, Nicky Banks se queja de que está prohibido ver Bad Boys y Smith responde diciendo, Bad Boys, what you gonna do? La escena de apertura de Bad Boys introduce a Mike y Marcus mientras son asaltados por dos ladrones de autos. Aunque no lo creas, esta escena se filmó varias semanas después de que terminara la fotografía principal. Bay y el estudio sintieron que la película necesitaba una introducción más cómica y convincente que estableciera la química entre Mike y Marcus. El Porsche 911 utilizado en la nueva apertura en realidad pertenecía a Michael Bay, quien lo donó a la producción después de que el estudio se negara a pagar un alquiler y el fabricante de autos no quisiera patrocinar la producción. Una vez que Bay mostró la nueva apertura a su madre, Harriet, ella se quejó del exceso de blasfemias. Como resultado, reeditaron la escena y eliminaron la mayor parte del lenguaje inapropiado, rindiendo honor a los comentarios de la madre de Bay. Otra de las primeras escenas transcurre en un gimnasio de boxeo en Miami, donde Mike se reencuentra con Max. Las tomas de Marcus jugando con el equipo del gimnasio fueron improvisadas por Lawrence ese día e insertadas en la escena después de los hechos. La ironía de Lawrence luchando para golpear la bolsa de boxeo también es una broma interna en referencia al pasado de Lawrence como contendiente de los guantes de oro de Maryland antes de comenzar su carrera como actor. Debido a la capacidad de Lawrence y Smith para improvisar en el acto, junto con las deficiencias del guión, Bay alentó a las dos estrellas a improvisar tanto como fuera posible. Según Bay, el guión de Bad Boys era una completa basura. Aquí hay algunos ejemplos de las improvisaciones. Bay le dijo a Lawrence que llamara a Smith perra para la icónica persecución final en auto. Toda la conversación de dos perras en el mar fue improvisada por Smith y Lawrence en la escena. En inglés. Cuando Julie pregunta si Marcus es gay, la reacción de Lawrence también es improvisada. Y la graciosísima escena que hace referencia a Driving Miss Daisy también se hizo en el momento después de que Lawrence se quejara con Bay de que Smith lo llamara perra. Otro ejemplo de diálogo improvisado incluye la escena de la tienda de licores. Cuando el cajero pone una pistola en la cabeza de Marcus, la línea Freeze Mother Bitches fue improvisada, provocando la graciosa respuesta improvisada, No, you freeze bitch. Y en español dice, Ahora apártate, baja el arma, y dame un paquete de frutas tropicales súper deliciosas, y unos caramelos. Por supuesto, no todos los momentos improvisados mientras se hacía Bad Boys terminaron felizmente. Mientras se filmaba una de las intensas escenas de acción, Tia Leoni fue dejada inconsciente por el doble de Martin Lawrence. Según Leoni, dijo, Terminé en el hospital en un momento. Fue el AK-47 debajo de la mandíbula lo que me noqueó. No estaba en una marca adecuada cuando el doble de riesgo me golpeó con él. Mis piernas pasaron por encima de mi cabeza y aterricé de espaldas. No tenía mucha memoria en ese momento. El director Michael Bay se volvió loco. A pesar del diálogo totalmente improvisado por Smith y Lawrence, continuaron surgiendo más problemas durante la producción de Bad Boys. La mayoría de los problemas se derivaron del guión mal escrito, criticado por reciclar demasiados clichés de películas de policías compañeros y depender demasiado de las escenas de acción. Según Bay, la falta de dinero y recursos presupuestarios también obstaculizó lo que podría lograr visualmente en pantalla. Incluso después de mostrar las tomas diarias al estudio y recibir 2 millones de dólares adicionales para completar la producción, Bay nunca ha estado satisfecho con el corte final. Uno de los mayores problemas surgió cuando Don Simpson llegó a Miami apenas una semana antes de que comenzara la filmación. Simpson se encerró en un hotel y escribió un documento de 85 páginas detallando todo lo que estaba mal con el guión. Peor aún, Simpson entregó un paquete de notas a Bay dos días antes de que comenzara la fotografía principal. Sin retroceder ni una vez, Bay irrumpió en la oficina de Simpson, arrojó las notas sobre su escritorio y exigió que Jerry Bruckheimer retirara su nombre del proyecto. En la opinión de Bay, Simpson y Bruckheimer estaban más interesados en Crimson Tide que en producir Bad Boys. Don Simpson no fue la única persona con la que Bay tuvo discusiones mientras hacía Bad Boys. Para el final de la persecución a pie en que Mike persigue a un criminal por Miami, que se filmó en un día, Bay quería que Smith filmara la escena sin camisa. Smith se negó, pero acordó usar la camisa de vestir, desabotonada en su lugar. En los momentos finales de la película, Marcus le dice a Mike que lo ama. Bay alentó a Smith a decir la respuesta conmovedora, Yo también te amo, pero Smith se negó a leer la línea el día de la filmación después de no expresar ningún problema con la línea anteriormente. El resultado fue una acalorada pelea de 90 minutos entre Bay y Smith sobre cómo terminar la escena. Una vez que Lawrence y Leoni también se involucraron en la discusión, Bay se dio por vencido y le dijo a Smith que no tenía que decir la línea. Momentos después, Bay señaló el sol poniente y gritó, Ben, esa es la maldita naturaleza y no espera por nosotros. Después, Smith dijo la línea como Bay había planeado originalmente y la película termina en la nota tierna y conmovedora que todos conocemos y recordamos. Bay también discutió con el productor de línea, Bruce Poston, sobre la toma del villano expulsado del avión durante el clímax. A pesar de la planificación exhaustiva, la toma tuvo que posponerse varias veces debido a los retrasos climáticos. Durante la última semana de producción, Poston declaró que la película estaba terminada. Bay le recordó a Poston que no habían conseguido la toma final del villano volando fuera del avión en llamas, a la que el director se refería como la toma del público, marcando el momento en que una multitud estalla en aplausos. En lugar de dejar fuera la toma, Bay negoció un acuerdo para diferir una cuarta parte de su salario como director para filmar esta imagen. Cuando se mostró la escena al estudio, Bay dejó una nota que decía, A pesar de pagar $25,000 de su propio bolsillo para lograr la toma explosiva, Bay nunca ha estado satisfecho con el resultado final. Es uno de los muchos ejemplos en la película que Bay sintió resultaron de la falta de dinero, un guión mal escrito y ser cineasta por primera vez. A pesar de amenazar con dejar el negocio del cine después de su experiencia combativa en Bad Boys, Bay hizo la roca al año siguiente antes de dirigir Bad Boys 2 en 2003. Después de años como director en videos musicales exitosos, Bad Boys lanzó la carrera directorial de Bay en Hollywood y formó su reputación como un proveedor de espectáculos con grandes efectos especiales y alto atractivo comercial. Aunque nadie acusaría a Bay de ser un artista de calibre Oscar, al menos Columbia fue lo suficientemente sabia como para pasar Bad Boys for Life a cineastas más talentosos. Los directores marroquíes Adil y Bilal y estos mismos cineastas se encargaron de una cuarta entrega de la franquicia de Bad Boys, Ride or Die, en junio de 2024. Smith y Lawrence vuelven a interpretar a Mike y Marcus respectivamente con el dúo regresando a Miami en esta ocasión. Y bueno, ya que estamos planeando hacer videos separados de qué sucedió con para Bad Boys 2 y Bad Boys for Life, ahora es un buen momento para detenernos y decir ¿esto fue lo que sucedió con Bad Boys? La película superó su deficiente guión gracias a la increíble química cómica y habilidades de improvisación de las estrellas de televisión Will Smith y Martin Lawrence y se convirtió en una película comercialmente exitosa a pesar de la dirección por primera vez de Michael Bay. La popularidad de Bad Boys generó cuatro secuelas y lanzó las carreras cinematográficas de Bay, Smith y Lawrence a una nueva estratosfera llena de estrellas. Pero dinos tú qué piensas, ¿disfrutaste tanto esta película como yo? ¿O piensas que solo es una más del montón? Anótame en los comentarios y también anota si ya viste la última. Suscríbete a Yoablo en Español para más contenido y activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que subimos un nuevo video. Gracias por acompañarme en este episodio, somos una compañía independiente y apreciamos mucho tu apoyo. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete a Yoablo en Español!